Amigas, amigas, amigos, ya tenemos algo de amigis en algunos lugares, me mandan saludos mucho de Argentina, de Australia, hasta de Alejandría, que no se ni a donde queda eso, maná, dicen que por Egipto, órale pues, y no hablan el idioma, pero a mí que nos ven y nos entienden, ok, vamos a bailar esta canción de nuestro amigo Don Omar, con Ana Jesús. ¡Venga, vamos a bailar! y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!